¿Qué tal? Les saluda Carlos. Vamos a realizar el análisis de algunos instrumentos financieros y algunas oportunidades que podríamos tener esta última semana del 2017. Vemos que la volatilidad y la liquidez se están yendo del mercado. Eso es muy común la última semana del año, ya que los tríos institucionales senior con 10-15 años de experiencia toman vacaciones y dejan a cargo a traders juniors con poca experiencia que no tienen la autoridad para realizar grandes movimientos, al menos que haya alguna noticia que lo requiera. Por eso vemos los rangos de la vela de la gráfica diaria del índice americano del S&P 500 cada vez más estrechos y un volumen disminuyendo cada vez más. Lo mismo lo podemos ver en el contrato de futuros del euro. Notes el volumen, cómo va disminuyendo. Es más riesgoso entrar en trades con baja volatilidad y baja liquidez y hay que esperar oportunidades y ser más estrictos con nuestras reglas para tomar un trade o nuestros requisitos para tomar un trade. Esa es exactamente la misma gráfica que el contrato de... Solo que el contrato de futuros nos permite ver el volumen, el cual nos muestra cómo la liquidez se está yendo del mercado. Donde tenemos buena liquidez es en las criptomonedas. Vamos a revisar la gráfica de Bitcoin. Aquí tenemos la gráfica diaria de Bitcoin, añadiendo el importantísimo volumen. Ya habíamos mencionado en estos niveles, cuando tuvimos esta sacudida sobre este nivel importante, ahora que las instituciones se han interesado en abrir fondos de inversión basados en criptomonedas, vimos esta gran sacudida con esa enorme cantidad de volumen que llevó a este movimiento de Bitcoin. Nuevamente con esta corrección y esta reversa de tendencia en dos velas con una gran cantidad de volumen, tuvimos un nuevo movimiento, lo mismo se repitió aquí. Ahora bien, con el movimiento bajista fuerte que tuvimos la semana pasada, cuando había llegado cerca de 20.000 dólares por moneda, vimos una fuerte venta. ¿Qué detuvo la venta? Nuevamente nuestro amigo el volumen. ¿Qué denota? Que entró fuerte compra cuando llegó a los 10.779. La gráfica de una hora o de cuatro horas, eso se ve más claramente. Lo de la enorme cantidad de volumen que entró aquí y detuvo el movimiento. Por eso es muy importante vigilar el volumen y aprender a leer el volumen y su relación con el precio, que ha sido la clave de estos movimientos de Bitcoin. Todos los traders profesionales e institucionales siguen el volumen. Desgraciadamente es muy poco analizado por los traders pequeños, pero es una clave para ver el movimiento. Esas correcciones que estamos teniendo ahora, después de esta compra masiva que detuvo el movimiento bajista, no denotan mucha presión de venta. Y mientras eso sea así, continuaremos buscando oportunidades a corto y mediano plazo alcistas para Bitcoin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!